Soy operador de una cabina de grabación y leo Atman. La prisión estatal de San Quintín es la cárcel más antigua de California. Los delincuentes más rudos, malvados y feos del estado están presos ahí. Muchos de esos prisioneros estaban reunidos, gritando y aplaudiendo, viendo al más grande de ellos lanzarle un golpe a Scott Lang. Mientras el puño se dirigía a su cara, el tiempo pareció detenerse. Scott vio cómo los nudillos se acercaron y lo único que pudo pensar fue lo mucho que le dolería. Scott era un hombre apuesto, tenía cara de niño y un encanto casual. Era muy amigable con la mayoría de las personas. Casi siempre lograba escapar de situaciones violentas usando su encanto, pero esta vez no. ¡Bam! En golpe del puño lo impactó justo en la mandíbula y su fuerza lo obligó a dar unos pasos atrás. Solo la suerte evitó que Scott cayera al suelo. Jadeando, levantó la mirada y vio a su atacante a los ojos.